Hola a todos y bienvenidos a Microsoft Insider y os traemos pues el vídeo con los mejores juegos que han salido a lo largo del mes de enero en Windows y Windows Phone y volvamos con el primero que no puede ser de otra forma como el ya por todos conocido Candy Crush, en este caso pues tenemos el Candy Crush Jelly que es la última versión, cambia algunas cositas del estilo del juego, vamos por ejemplo al primer nivel que ya sabéis si habéis visto otros vídeos que soy un auténtico paquete en este tipo de juegos y en este caso pues untar la gelatina por todas partes, tiene que hacer combinaciones de las piezas para que se convierta en gelatina todo, así que tiene que hacer que todos los huecos azules se conviertan en gelatina, va girando aquí todo es gelatina y todo es gelatina, gelatina para todos, diabéticos no jugáis a este juego, os lo recomiendo y pues veis Candy Crush, en este caso van haciéndose las combinaciones y se va convirtiendo todo en gelatina y cuando se combina todo pasa a una segunda fase dentro del mismo nivel juego pues es Candy Crush, todos los conocemos ya, no es ninguna novedad y pues la nueva versión, eso sí, esto de que se queden las bandas negras en el lateral, pero bueno un juego sencillito pero de los que te vician que está muy bien, ¿de qué trata? vamos con un nivel que ya haya hecho, veis que tenemos varios colores y eso significa que tenemos que hacer combinaciones, osea 50 combinaciones de puntitos de cada tipo de color, comentar el nivel y simplemente tenemos que hacer combinaciones, no podemos hacerlo en diagonal, simplemente en horizontal o vertical, por ejemplo veis aquí un cuadradito, un rectángulo, uy se me ha ido, bueno, ahí, veis todos son combinaciones, así, nada de diagonal, todos en horizontal o vertical, y la verdad, tú lo habéis sacado un poco tontería, pero está realmente entretenido, así que os recomiendo echarle un ojo porque, es de los típicos juegos estos que son un poquito tontería, pero que al final te acabas viciando y que está muy interesante, vamos con Blooms TD Battles, es un juego que la verdad que tiene muchas cosas, podéis ver que podéis ver aquí partidas rápidas, jugar con amigos, torres, osea, tiene muchas cosas, pero vamos a intentar pues que sepáis de que trata rápidamente, es un juego del típico de, eh, como en práctica, de pues, lo de defender la torre, osea, te van viniendo oleadas de globos y tienes que ir poniendo, pues, diferentes monitos, ves, cada mono tiene lo suyo, pero este te lanza dardos, este ataca de lejos con un francotirador, la bomba, digamos el cañón, rompe en área, este pues lo coloca en la esquina y ataca en todos los lados, ok, simplemente pues, vas poniendo en plan, un monito por ahí, otro por aquí, vamos por ahí dos, ves, y bueno, cuando juegas con gente, pues, puedes mandarle globos al rival, puedes mandarle putadita al rival, y claro, pues, cuando juegas con amigos y tal, pues, puedes ser más divertido, vas mejorando también los monitos, puedes mejorarle, mejorarle el ataque, ves que ahora se le pone en plan, monito deportista, muy entretenido, la verdad, y muy completo, te habría dicho que tiene muchas cosas, pero que claro, obviamente no me voy a poner a hablar de todo, porque si no se hace muy largo el vídeo, echarle un ojo, porque está muy interesante. Y ahora vamos para terminar con Lamb Head, un juego que, pues, de los típicos de correr hasta el infinito, que, pues, sabéis que tampoco es nada del otro mundo, pero es de lo de siempre, los jueguecitos estos son de los que más te vician, vas consiguiendo después ítems para mejorar habilidades, o sea, esto es como todo, siempre es un juego que tiene después más cositas para que te vicies, y además, el desarrollador, he visto que ha anunciado, de que van a añadir multijugador próximamente, y te aparecerá, pues, la persona con la que estás jugando, te aparecerá ahí detrás, para ver cómo va cada uno, así que, juego sencillito, skins también que tienes, juego sencillito y entretenido, pues, para quien quiera jugar y pasar el rato, y, ahí se acaba ya el vídeo de este mes, manita arriba si os ha gustado el vídeo, y nos vemos el mes que viene, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!